bienvenidos al último vídeo del año 2022 de entropía binaria no vamos a hacer otro vídeo hasta enero del 2023 por razones de tiempos y queremos cerrar deseándoles un muy buen año a todos no voy a extender mucho más porque el propósito del vídeo no era ese eso sería tendría que haber ido en un vídeo aparte el propósito del vídeo es en parte desearles el fin de año en parte mostrarles el nuevo fondo no voy a hacer mucha broma acá porque es un tema que me voy a tomar en serio este voy a hablar de ubuntu y de sus implicancias en el mundo linux y del software libre les voy a explicar que acá de en este costadito derecho de la pantalla voy a estar poniendo todo lo que lo que sean imágenes logotipos y todo lo demás para para no afectar al resto del ecosistema visual y bueno ya me dirán ustedes qué les parece este fondo que parece más de un vivero que es de un canal que se dedica a cuestiones digitales pero como siempre entropía trata de marcar la diferencia para bien en este caso podría haber sido otro el fondo pero bueno vamos a empezar ya con el tema de del interés de este vídeo que es eso es ubuntu el sistema operativo ubuntu que es uno de entre tantos linux es un linux entre más de 450 de ellos hoy lo instalé a ubuntu y se los voy a mostrar acá en un ratito lo instalé lo virtualicé por supuesto porque no yo no utilizo ubuntu ni promuevo el uso de ubuntu por un montón de razones de hecho quienes me conocen saben que no utilizaría no utilizo windows para mis tareas diarias no utilizaría jamás un iphone ni una mac y tampoco utilizaría ubuntu yo he escrito artículos varios artículos sobre esto los he publicado en mis blogs y he compartido con otra gente también he colaborado con artículos de otras personas en cuanto a este tema publiqué en el diario el país un artículo sobre windows 10 y su lamentable funcionamiento y desempeño y bueno y como soy una persona que pretende ser honesta siempre si hay algo malo en el ambiente linux o sea algo que no me gusta también lo voy a decir y si hay algo que que atañe a stalman o a quien sea también lo voy a decir que ya fui bastante criticado por un vídeo que tengo de richard stalman en donde pienso que quizás me extralimité un poquito y no tenía el profesionalismo necesario como para hacer eso pero sí investigué un montón o sea que lo que digo ahí es cierto es en parte interpretable por mí una interpretación propia y particular y en parte es cierto entonces bueno nada a veces a veces hablar de un ícono afecta a mucha gente pero yo necesito hacerlo si por mi propio modus operandi por mi propia cuestión de sentir las cosas está bueno bueno vamos a empezar instalación la instalación de ubuntu me pareció algo maravilloso con tres clic tenés instalado un sistema operativo eso es algo que hay que reconocerle a esa comunidad de usuarios y a canonical y a su líder así que empezamos bien en ese sentido pero mirá que va a haber un montón de palos así que si sos ubuntero te vas a tener que o cortas el vídeo acá o lo ves hasta el final y después me dejas con con la mayor este caballerosidad o damosidad posible me dejas los comentarios al pie del vídeo está si estás en desacuerdo conmigo si lo publico por supuesto puedes recorrer todo el canal y ver los comentarios no hay problema por eso yo ya lo he hecho y lo haría siempre eso está lo que no publico son cosas que van a comer la leche así que lo que te pido si sos ubuntero que intentes entender por qué hice este vídeo y que si querés comentar algo lo hagas en una buena porque te lo voy a responder y te voy a responder bien bueno primero instalación notable está fue uno de los sistemas más fáciles de instalar cualquiera puede hacerlo sabiendo un poquito informática vos te descargas ubuntu lo más sabes que es tan fácil instalar ubuntu que lo más difícil es hacer el pendrive para instalarlo todos los sistemas operativos necesitan estar adentro un pendrive antes están en un dvd antes en un cd antes en disquetes hoy es en pendrive está bien hay otras maneras también pero la más clásica es a tener un pendrive con ubuntu y vos lo conectas a tu máquina y lo iniciás desde ahí al equipo y le decís al equipo instala esto y ubuntu se deja instalar con una facilidad notable eso está genial genial bien ahora la instalación es extremadamente lenta o sea yo instalo sistemas operativos instalé todos los windows que existen todos desde el 1.0 pasando por el 2.0 por el 3 por el 3.1 por el windows 95 windows 98 2000 xp vista 7 8 8.1 10 11 y algunos servers no pude instalar nunca mac siempre fue un problema instalar un mac lo máximo que conseguía al instalar sistemas operativos macos fue lograr que salga el logotipo de apple en una pantalla metalizada gris muy bonita y que se cuando yo trate de mover el ratón se frise todo pues claro yo no no soy consumidor de productos de apple no tengo ni voy a tener una mac salvo que me la regale alguien para que yo la pruebe y para que haga reviews o cosas así pero yo no uso mac para nivel personal prefiero windows en ese caso mira lo que te digo necesito si me obligas a decidir entre apple y microsoft prefiero microsoft y bueno que me caigan todas las críticas pero es la verdad está listo por un montón de razones también en esto no es porque sí bien así que la instalación es sumamente fácil pero sumamente larga lánguida se demoró demasiado y no es un tema de las máquinas virtuales porque yo utilizo máquinas virtuales desde hace muchos años he hecho miles de cosas con máquinas virtuales y conozco bien el funcionamiento de virtualbox y de los sistemas dentro de virtualbox siempre digo mis estudiantes que son sistemas de juguete esos se los digo siempre en clase instalar un sistema virtualizado se instalar un sistema de juguete yo ya sé bien en lo que me meto con eso pero aún así si vos ves todos los sistemas que tengo instalados en las máquinas virtuales son 18 mil y la madre y todos funcionan bárbaro y todos se instalan rápido ubuntu no ubuntu fue muy tediosa la instalación yo fui y volví fui y volví en un momento pensé que se había trancado todo pero no seguía trabajando ubuntu y no sé qué hace pero eso fue a mi modo de ver extremadamente ineficiente así que una excelente y una muy mala bien una vez instalado el sistema tenés un solo usuario ya ahí tenemos un problema hay un concepto que yo también les explico a mis estudiantes que es el concepto de la escuelita microsoft que sucede que la gente está doctrinada por una empresa llamada microsoft y sus productos porque pues acá siempre la gente usa windows y si usa windows utilizas un producto de una empresa donde hay una filosofía de trabajo detrás hay una filosofía política técnica y empresarial que va hacia adelante y que te tiñe como usuario entonces vos cuando vas a una computadora que no es la tuya vas a esperar que las cosas estén como están en windows no vas a esperar que estén como están en mac y no vas a esperar que estén como están en bsd o en linux vos vas a querer las cosas tal como están en tu equipo y si tu equipo tiene windows vas a esperar que estén como están en windows es clarísimo entonces microsoft adoctrina porque es una empresa de software privativo cerrado comercial etcétera etcétera entonces por ahí viene la mano esa es la escuelita microsoft todos los vicios derivados de windows y de microsoft que están desplegados por doquier en el globo terráqueo esas cosas son llamadas por mi escuelita microsoft y acá canonical comete ese mismo error que es el primero de todos el primero grave porque una instalación demore mucho en hacerse uno puede decir bueno pues es un sistema gratuito abierto es fiable es robusto todo lo que vos quieras dale un poco de chance está bien demoró extremadamente la instalación demoró mucho más que windows 10 que windows 11 lo cual me parece bastante porque cualquier sistema linux se instala en dos patadas pero este es tan sencillo de instalar porque no cualquiera puede instalar cualquier linux pero si cualquiera puede entrar junto a mi modo de ver y eso está bárbaro eso está excelente está está todo ultra mega recontra simplificado para que vos hagas tres clics y lo instales está bien un solo usuario cuál es el problema yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo en mis clases en mis vídeos y a la persona que decide hablar conmigo que es fundamental tener un mínimo de dos usuarios no uno o sea que ya se está rompiendo una regla fundamental la derivada de la escuelita microsoft que ahora tiñe a canónica desde hace muchos años no microsoft tiñe a un tú de hace muchos años está y un tú cree teñir a windows que craso error casi sosísimo error pero bueno vamos a dejar los que sigan en su sueño de nubes nubes rosadas y algodón de azúcar por doquier y florcitas y maripositas a canónica está ojo que yo nunca voy contra el usuario siempre voy contra los grandes movimientos y contra las empresas cuando necesario y cuando no felicito a los grandes movimientos y felicito a las empresas también yo no quiero ser minoría per se yo me considero una persona dentro de un movimiento minoritario porque estoy en ese movimiento pero no porque yo elegí ser minoritario está bien eso es una cosa que quiero dejar claro porque tiene que haber dos usuarios y no uno si hay uno ese usuario es administrador siempre porque se precisa un usuario para instalar y desinstalar cosas no puede ser que vos crees un usuario y que después no puedas instalar ni desinstalar nada correcto bueno si tenés un solo usuario es evidente que la lógica aplicada al caso te dice que ese usuario es administrador bien no hay nada peor que usar un usuario administrador para conectarte a internet para usar el paint para ver netflix etcétera para abrir un documento de texto una experiencia de cálculo o lo que o editar una foto o cortar un archivo de audio lo que quieras no hay nada peor la máquina queda sumamente vulnerable el sistema operativo también etcétera 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 claro esto es linux siempre va a ser mejor que windows en el desempeño a nivel de velocidad le va a sacar mucho más jugo a tu máquina un sistema linux que un sistema de microsoft de microsoft este va a ser mucho más seguro usar un sistema linux pese a que sea ubuntu o cualquier sistema operativo va a ser mucho más seguro que usar windows porque la diferencia fundamental está en esto cuando vos tenés una cuenta administrador en windows vos haces y deshacés y nadie te pide nada pero bueno en linux mint y en ubuntu que son dos sistemas operativos que hacen lo que digo yo ahora si vos tenés un solo usuario ergo es un usuario root o administrador que es más o menos lo mismo por lo menos estos sistemas operativos linux te piden la contraseña entonces qué diferencia hay que si yo te agarro a vos la computadora con un sistema operativo windows con cuenta administrador te hago de goma hago lo que se me canta y vos no te das cuenta de nada ahora si vos me decís toma mi ubuntu y trabaja tranquilo por más que yo esté usando una sola cuenta que es la cuenta de administrador o de root si yo no sé tu contraseña de inicio de sesión no puedo hacer nada con eso está esa es la diferencia pero igual es una cuestión derivada de las colitas microsoft una sola cuenta lamentable eso es lamentable o sea que ya vamos encontrando razones de mucho peso para empezar a inclinar la balanza hacia la negatividad que no es algo buscado esto es algo realmente así esto es algo que surge de canónica no surge de mí ni de otras personas es muy fácil de actualizar eso está excelente es mejor mejor que open suce por ejemplo para actualizarse mejor porque no es porque sea difícil en open suce en open suce vos tenés un iconito abajo en el escritorio abajo en la barra de tareas que dicho sea de paso en ubuntu no hay barra de tareas esperable hay una cosa que ahora vamos a hablar de ella vos haces clic en open suce en ese iconito y te abre una ventanita con actualizaciones le da siguiente y ya está ahí actualiza pero acá no acá ubuntu va acá ubuntu hace las cosas mejor que otros linux que conozco incluso los que yo utilizo por eso yo se lo reconozco las cosas que también las reconozco no es que le voy a dar palo porque sí o porque voy a andar buscando errores en internet para pegarle en esos errores no a mí no me interesa eso a mí me interesa la experiencia que yo tengo como usuario y transmitirte a ti y enseñarte lo que me parece útil está no agarrármela con un producto y darle hasta a ensañarme entonces tengo sobradas razones para que no me guste nada macos ni iphone ni nada ningún producto de apple ninguno cero sobradas razones para que no me guste ningún producto de microsoft ninguno cero y sobradas razones para que no me guste canonical ni ubuntu está muchísimas razones bueno fácil de utilizar porque porque no terminas de integrar el sistema y se te abre una ventanita que te dice están estas actualizaciones prontas para ser instaladas cuando vos quieras volvés a la siguiente y actualizaste mira qué fácil ninguna distribución linux de las que yo uso ofrece ese tipo de cosas pero yo tengo un criterio tengo un sesgo todos tenemos un sesgo por algún lado nosotros utilizamos productos que van con nuestra forma de pensar y ser por lo tanto yo no necesito eso no uso eso pero eso está muy bien porque muchas veces se dice que ubuntu para el usuario común que vamos a hablar vamos a hablar mucho de eso de usuario común porque eso es un eso es un engaño tremendo también porque bueno llegado el momento vamos a hablar de eso también eso yo tampoco estoy de acuerdo acá primera primera cosa nefasta absolutamente nefasta ubuntu ofrece cuentas en línea lo primero que te ofrece cuentas en línea entre las cuales está microsoft ahí qué tiene que hacer qué tiene que hacer una cuenta pregunta microsoft en un sistema operativo libre pregunto esto me parece de muy mal gusto me parece una tomada de pelo a toda la comunidad me parece una imbecilidad mayúscula y me parece lamentable no hay otro calificativo un sistema libre que ofrece una vulneración total de la privacidad en la segunda pantalla que te muestra inicia sesión en alguna de estas cuentas y son cuatro una es canonical y la y la de abajo del todo que es la cuarta es la de microsoft porque para qué necesidad de hacer eso pregunto porque para usar un sistema operativo hay que iniciar sesión con una cuenta o introducir una cuenta para qué una cuenta de mail o una cuenta en línea para qué uno de los objetivos entropía binaria es ayudarte a instalar windows sin o sea evitando eso justamente windows te obliga cuando cuando vos estás instalando windows en una máquina que ya está conectada a internet mediante un cable o cuando llega un momento que te piden que te conectes a una red si vos te conectas a una red wifi te conectas a internet no te deja pasar si vos no creas una cuenta microsoft o no pones en el sistema una cuenta ya existente lo mismo que android android para utilizar el teléfono para permitírtelo te pide una cuenta de google si no puedes usar las aplicaciones que ya están instaladas pero no puedes instalar otras cosas y hay pilas de funciones que no puedes utilizar que está pensado para eso microsoft no está pensado no piensa en eso microsoft lo que quiere es este garronear microsoft lo que quiere es aprovechar cualquier oportunidad para quedarse con datos del usuario a nivel de telemetría porque ubuntu ofrece eso no hay ninguna otra distribución linux que haga lo mismo o que yo la conozca y si hay estamos hablando que de 450 capaz que yo no conozco alguna que justo justo de casualidad hace lo mismo pero te aseguro que de 450 a 435 o el 98,9 por ciento por lo menos no lo hace o te aseguro más que la única que lo hace es ubuntu da para pensarlo no es un ecosistema libre pensemos en eso ecosistema libre no nos olvidemos eso ni por un minuto porque eso es lo más importante de todo por este tipo de crítica en eso ubuntu ya induce al segundo vicio de la escuelita microsoft pone una cuenta para continuar sin palabras ¿verdad? bien así que tenemos la inducción al primer vicio de la escuelita microsoft que es que creas un solo usuario aparte no te dice deberías crear dos usuarios yo creo que hasta microsoft te lo dice en un en alguna fase de la instalación de de windows te dice algo en algún lugar yo recuerdo haber visto que te dice esta cuenta de administrador sería recomendable que utilice o o los foros de microsoft pero de forma oficial creo que te lo dicen que tenés que tener por lo menos dos cuentas no estoy seguro pero creo pero acá ubuntu no te dice nada acá te dice ingrese el nombre del usuario la contraseña y chao ya está y ya estás usando este igual que linux mint ojo esa es el primer la primera inducción que hace canonical cuál es la segunda inducción ofrecer cuentas en línea cuál es la tercera inducción ofrecer la cuenta en línea de microsoft que no es lo mismo ofrecer cuentas en línea que ofrecer la de microsoft que tanta controversia genera así que ese es el tercer strike por eso entropía binaria ya a partir de ahí no le puede dar chance a un sistema así porque aparte queda mucho por hablar muchísima cosa así que ahí ya entropía te dice no lo uses más como porque yo desde el año 2007 o 2008 que vengo diciendo esto un tú no un tú no hace muchos años que vengo con esta crítica no soy una persona que ahora se dio cuenta de alguna cosa y entonces sacó una banderita y se subió a un bus que no le corresponde sé bien lo que te estoy diciendo sé bien por qué te lo estoy diciendo y acá pretendo fundamentarlo está en parte y después te voy a explicar por qué los fundamentos porque el adelanto es que es un linux más y ese es uno de los linux más utilizados y ese es el que usa toda la gente que no usa linux el que quiere el que te recomienda algo y usa windows y dice integrante ubuntu no no es digital es ubuntu vuelvo a repetir tenemos 450 productos de software libre por qué ubuntu por qué justo ese que es el más transgresor y el que más daño le hace a la comunidad y el que más vicio genera por qué ese por qué justo ese ese justamente es el que no hay que instalar sin embargo hay gente que cree que sabe entonces recomienda eso hay gente que cree que eso es fácil y que eso está bien y lo recomienda bueno acá yo te digo que no no windows no mac no ubuntu y hay otros linux que tampoco está bueno usar pero este para mí es el que es el que más llama la atención y el que menos hay que utilizar bueno bien ahora hay una tecnología que se llama live patch creada por canonical de forma totalmente innecesaria como todo lo que crea canonical es totalmente innecesario primero que nada crea un sistema operativo que deriva de otros o sea deriva de devian o sea no es un sistema operativo ubuntu no es creado desde cero es un sistema operativo que se sube al lomo de de devian y de debian y de ahí saca lo que precisa para crear eso que se llama ubuntu primero que nada y todo lo que crea está en esa sintonía y todo es así en canonical y en ubuntu live patch sin decir que esto es inestable y que además está asociado a snap enmascarándolo tras una ayuda para mantener el sistema actualizado o sea live patch te dice esto está bueno porque te ayuda a tener el sistema actualizado hacelo y en realidad no te explica nada live patch está pensado para que vos no tengas que reiniciar el sistema cada vez que haces una actualización importante por ejemplo si vos actualizas el kernel o el núcleo que es lo mismo o linux que es lo mismo no tenés por qué reiniciar el equipo para aplicar los cambios pero y esto es brillante pero que es lo que canonical no te dice que esto es inestable hay distribuciones linux llaman bleeding o rolling rolling como por ejemplo opensuse tumbleweed que se benefician de las últimas ventajas del software libre las últimas ventajas y las últimas actualizaciones pero esto es algo inestable porque las actualizaciones que se hacen hoy pueden ser inestables para ciertos usuarios y ciertos equipos entonces las comunidades lo que hacen es lo siguiente es probarlas mucho y muy eficientemente y después lanzarlas al mercado si yo soy programador y me encargo por ejemplo de gimp que es una especie de clon de photoshop si yo soy el creador de gimp y actualizo hoy mi software que a la vez es comunitario porque yo soy el desarrollador pero toda la comunidad linux está esperando las actualizaciones de gimp las de vlc las de firefox todo eso antes que eso vaya a parar directamente a opensuse por ejemplo o a debian es probado es testeado por la comunidad de opensuse de debian de arch de slackware del que sea es probado por cada comunidad de cada sistema operativo linux eso no va de forma directa no es que se actualiza gimp y está ya está actualizable para ya está actualizado para linux quiero decir para todos los linux lo que hace el sistema live patch es aplicar parches que a veces son inestables y no están suficientemente bien probados entonces por un lado no reiniciás el equipo pero por otro lado lo haces inestable porque no te dicen eso pero hay algo que es todavía peor que live patch se basa en snap y ahora vamos a ver qué es snap hasta acá van tres vicios y un comportamiento antipedagógico inducido al usuario una cosa muy buena es que ubuntu dos veces lo hace esto permite controlar los datos telemétricos o sea primero en la primera instancia te dice que canonical necesita ciertos datos para mejorar sus productos lo cual está muy bien que las empresas hagan eso o que las comunidades hagan eso y te dice querés enviarnos estos datos o no y está apagado el interruptor por defecto no está encendido como en microsoft que vos te instalas windows 10 o windows 11 y viene todo prendido si te lo muestran porque aparte microsoft te lo muestra porque estuvo obligado por los franceses por agencias de seguridad y legales francesas que empezaron con eso y algunas otras también por el mundo hasta que lo obligaron y dijeron el usuario tiene derechos también no solamente bill gates tiene derechos en el mundo que usen windows no quiere decir que acepten todo lo que vos le propongas bill gates o sea vos tenés que darle al usuario la posibilidad de elegir qué enviar y qué no de todas maneras microsoft igual roba datos hay que decirlo claramente succiona datos de uso del usuario o sea que si vos no querés ser rastreado no querés ser un producto de marketing tenés que usar linux no hay otra apple hace lo mismo entropía binaria te lo dice vos después elegís a quién creerle o si creer bueno pero acá canónica está bien porque primero te lo pide para ubuntu y después te lo pide para el resto de las aplicaciones y te permite decidir por cada cosa eso está muy bien y aparecen los interruptores los dos interruptores aparecen apagados entonces vos podés elegir seguir con los interruptores apagados y seguir con la primera configuración del sistema eso está muy bien realmente otra cosa permite abrir la herramienta software para empezar a instalar programas desde el minuto uno y eso ninguna otra distribución que yo conozca y conozco muchísimos linux muchísimos de verdad que los probé los instalé físicamente en computadores y los probé estamos hablando de más de 100 quizás 200 no te voy a decir que conozco todos los 450 que existen pero sí que conozco muchísimos porque hace muchos años atrás me dediqué específicamente a buscar mi linux que esa es la idea de cualquier usuario y de cualquier esa es la ese es el noble legado de la comunidad de software libre que vos te identifiques con un producto y que lo utilices con una herramienta social técnica etcétera etcétera de emancipación digital como dice la frase de presentación de este mismo canal software libre para la emancipación digital uno no se puede emancipar con ubuntu uno se emancipa con ubuntu y después tiene que pasar otra cosa pero más temprano que tarde no puede quedarse ahí porque si no no estás emancipado digitalmente vos estás adoctrinándote digitalmente y eso no es emancipación bueno permite abrir esta herramienta para que vos ya empieces a instalar aplicaciones es conocido que los sistemas operativos necesitan muchas aplicaciones para funcionar bien necesitan complementos como python java c++ etcétera 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 pero también necesitan aplicaciones algún tipo de paint algún tipo de photoshop algún tipo de office etcétera etcétera bueno ubuntu ya viene con algunas aplicaciones preinstaladas que están más o menos bien pero te permite instalar ya desde el minuto uno otras pero aquí empieza otro problema y el problema es que todo se instala desde snap otra vez sin explicar nada o te dicen ya puedes instalar todo vos tenés que hacer clic y empezar a instalar que igual es confuso eso porque no es que te las muestran las aplicaciones y vos haces stick y las instalas en realidad te muestra un par de aplicaciones que no entendés nada y tenés que empezar a buscar igual pero bueno la intención está muy bien sólo que tienen que revisarla rápido porque las intenciones no son lo más importante yo tengo una buena intención pero si la llevo a cabo mal y pasan los años y sigo con la misma intención sana pero sin modificar nada de esa intención entonces está mal entonces estoy presionando mal la intención ya no interesa y ya no aporta nada vamos a hablar de snap porque ubuntu comete esta aberración tecnológica es lo que yo pregunto mi explicación es la siguiente porque hay que snapizar a todo el sistema para hacerle entender al mismo que todo va a funcionar en base a esta basofia digital solamente posible en el submundo fétido y neciamente transgresor de quien de canonical como distinguiría el sistema sino entre una librería instalada mediante un paquete en el sistema la misma librería instalada dentro de un paquete comprimido o la misma instalada dentro de otro archivo snap a qué me estoy refiriendo con esto a lo siguiente snap es un sistema de instalación de software que lo que hace es instalar el programa y todas sus dependencias dentro de un mismo espacio si yo necesito por ejemplo un paint y lo instalo ese paint no solamente es el paint en sí sino que es el paint más otros recursos que necesita el paint para funcionar entonces todo eso imagínate que lo metes en una bolsa y se lo das al usuario y decís acá tenés todo lo necesario para ejecutar paint de forma aislada de todo lo demás de forma aislada respecto al resto del sistema eso es lo que hace snap pero problema que tiene es que ese paint precisa cinco o seis dependencias que son las mismas que precisa gimp entonces se instalan cinco o seis dependencias con gimp y también se instalan las mismas cinco o seis dependencias con paint y cuando vos actualizas gimp quedan actualizadas para gimp pero no para paint y a la vez vos podés instalar el paint desde el o sea utilizando la cuestión tradicional que es instalar desde un gestor de normal de instalación de archivos no sé cómo decirle ahora porque un tú introduce todas estas cosas que revolucionan todo y hace que toda la gente se empiece hacen que el que no sabe nada crea que eso está bien y que inunde con sus preguntas y con sus dudas y con los errores que le da el sistema y con las demoras y las atrocidades inunde todo internet lo cual retroalimenta eso porque mucha otra gente va a internet a buscar información y de qué es lo que más hay de ubuntu todos los problemas de ubuntu todas las ventajas de ubuntu todos los errores de ubuntu todas las configuraciones entonces la gente se inunda con eso y piensa que eso está bien y hace eso así creen que es bueno no usar swap así creen que es bueno meter un sistema de particionado que solamente es útil para ubuntu y no sé hasta dónde así creen que está bueno usar snap así creen que está bueno usar unity y así todo así todo el tiempo todo con ubuntu todo el tiempo todo así está por eso me molesta tanto que haya una una distribución así porque en realidad está tirando por la borda el trabajo que todos hacemos con mucho sacrificio día a día que todos los demás otros linuxes hacemos día a día para emancipar a la gente para profundizar en temas de privacidad y seguridad para evitar que te rastreen para evitar la telemetría para evitar el adoctrinamiento para ir en favor de una doctrina de enseñanza que libere al usuario de esas cadenas digitales ubuntu hace todo lo contrario entonces como es uno de los más extendidos hace un gran daño a toda la comunidad linux y a la comunidad de software en general está por eso mismo es ese es el problema con ubuntu entonces a lo que me refiero ubuntu se basa en snap que es snap una aplicación comprimida que se descomprime en tiempo real y todos sabemos que descomprimir un archivo lleva un tiempo entonces si vos le haces clic a un archivo que se tiene que descomprimir para demostrarse todo todo va a ser mucho más lento además todo va a empezar a replicar las dependencias y las lo necesario por los programas ya lo que lo que decía recién si gimp y color paint precisan las mismas dependencias o por lo menos si gimp usa algunas dependencias que también usa color paint se van a duplicar y se van a triplicar cuando instales crita y se van a cuadruplicar cuando instales otra aplicación que haga más o menos lo mismo que esas entonces qué es color paint una herramienta sencilla para editar imágenes que es gimp una herramienta compleja para editar imágenes entonces le vas a precisar las dos a veces precisas hacer las cosas rápidamente y vas a usar color paint y a veces necesitas hacer un trabajo como si fuera de photoshop y vas a usar gimp o crita u otro canonical al incluir a snap olvidó que ya había otra basura exactamente igual pero comunitaria que por lo menos tiene eso lo comunitario esto es privativo o privado de canonical la paquetería snap el ecosistema snap pero había otra que es más vieja que snap y que funcionaba igual pero que era comunitaria que era hecha por red hat otra basura hecha por otro está pero que era más eficiente esa otra basura que está entonces porque canonical hizo lo mismo que otro que ya era malo eso otro que había hecho red hat porque imitó lo mismo y lo hizo todavía peor y porque obliga porque red hat hizo eso pero no obliga a nadie a usarlo ni siquiera lo sugiere pero canonical lo hace y te obliga a usarlo y es peor sabés cómo se llama ese otro otro ecosistema se llama flat pack o sea que flat pack es preferible a snap está bien pero las dos cosas son una basura a mi modo de ver está tienen su su cometido y tienen su utilidad y está bien que existan pero no está bien que te esfuercen a usarla sobre todo si son lentas desaprovechan el espacio los recursos etcétera en linux hay que explicarle a canonical linux es una comunidad que trata de ser mejor que microsoft no igual hay que explicarle canonical incluida a snap olvidó que ya había otra cosa un poco mejor pero igual de horripilante casi igual pero comunitaria llamada flat pack creada por red hat en el año 2007 y desarrollada más agresivamente desde 2011 mientras que el pseudo proyecto snap comenzó en 2014 si estamos hablando que en 2007 existió flat pack que hacía lo mismo que snap pero mejor 2007 en 2014 ubuntu crea esto que es peor y es lo mismo y siempre rindió menos que la basofia anteriormente citada o sea siempre rindió menos snap que flat pack está bien pero esperen porque antes de flat pack había algo o sea que flat pack no fue un invento de la nada de red hat red hat se basó en otra cosa que eso sí estuvo bien te explico ya antes de flat pack estaba app image que es un precursor directo de flat pack esto es distinto porque acá canonical hizo snap pero no lo hizo como precursora de como idea precursora de de flat pack lo hizo porque lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo porque ubuntu es como como en uruguay podríamos decir que es como la murga la catalina transgrede porque sí transgrede solamente porque puede hacerlo y cuando la comparas con una murga murga hace agua por todos lados bueno ubuntu es lo mismo ubuntu vive transgrediendo y cuando lo comparas con un linux en serio empieza a ser agua a la mínima comparación ya salta un chorro de agua más grande que la mitad del barco para que te hagas una idea app image fue precursor de flat pack en el año 2004 se creó formato al cual respeto y a veces incluso utilizo por ser de verdad independiente y estar totalmente bajo el control de cualquier usuario sea este habilidoso digitalmente o no qué es app image ahora sí se va a entender bien es común es un programa ejecutable vos te lo descargas le haces clic y funciona ya está sí que adolece de los mismos problemas que los otros dos por supuesto que se multiplican a dependencia sí 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 pero es un paquete aislado no instalas nada no es un gestor que te instala un programa que queda así instalado no el app image es como el típico programa ejecutable de windows es el bajar hacer clic y que funcione los usuarios windows están acostumbrados a esto bueno está el formato app image en linux nosotros también tenemos eso no es que acá no se puede hacer claro que se puede y esto es independiente a cualquier distribución o sea vos el app image se la baja un usuario de debian y se baja la misma app image un usuario de open source y funciona a los dos lados mientras que flat pack y snap tienen que ser específicamente retocadas para cada sistema operativo o sea que las snaps apps que se instalan en ubuntu ya fueron ajustadas por canonical y por su comunidad no es como un app image app image a mi modo de ver es mejor cuál es la contra de las app image y que hay mucho menos cantidad de software disponible porque no tienen una comunidad que las respalde app image es un procedimiento que se sigue para hacer que las aplicaciones instalables sean portátiles entonces cualquiera puede hacer una app image sin embargo snap ya es todo un ecosistema que se inserta como un pulpo dentro de un acuario se inserta y queda ahí app image no app image funciona con independencia absoluta del sistema operativo está snap y flat pack no bien entonces hablemos rápidamente snap qué es snap lo explicado anteriormente pero qué pasa con snap pasa que los programas nunca están actualizados a su última versión dentro de este ecosistema snap que se puede encontrar en snapcraft punto io que eso es de canónica es un invento de canónica el software nunca estará actualizado a su última versión ya que hay que empaquetar cada programa que se actualiza o se crea y nunca hay tiempo para atender todo lo emergente o sea imagínate que en el mundo de software libre hablamos de más de 75 mil aplicaciones imagínate que se actualice un 10% nada más 7500 que sucede que esas 7500 tienen que ser pasadas a formatos snap tienen que ser adaptadas para ubuntu no le da canónica al eso no no lo puede hacer es irrealizable para que el proyecto snap fuera viable tendría que estar amparado por toda una comunidad de programadores voluntarios como tal cual es el mundo del software libre que trabajaran para canónica le hicieran el trabajo gratis porque eso no sirve para nada es una idea tosca malamente innovadora que no sirve y que canónica le está forzando a su comunidad ubuntu era a utilizarla igual entonces no me queda mucho más por decir algo qué otro problema tiene snap es una tienda a lo google play store en donde cualquiera sube cualquier cosa sin necesidad de haber pasado esto por una aprobación comunitaria cómo trabajan los demás linux de otra manera el software va a un lugar comunitario en donde toda la comunidad de programadores que utilizan esa distribución revisan el código fuente acá no acá a mí se me ocurre empaquetar algo y lo subo y ya está y después vienen los problemas como ya le pasó a ubuntu creo que fue en 2018 más o menos que hubo un par de aplicaciones que fueron removidas por canónica y que fueron cedidas a un tercero para que ese tercero las limpiara y las volviera a subir porque esas aplicaciones eran hacían lo que decían hacer pero estaban minando bitcoins para una para un particular entonces en el mundo software libre eso es totalmente inaceptable sin embargo pasó y pasó en snap y le pasó a canonical no le pasó a open source a debian a arch a slackware no le pasó a esa gente le pasó a ubuntu y a canonical y al ubuntero al usuario que fue el que se el que lamentablemente se clavó con ese problema por eso uno como yo como docente y como técnico y como linuxero nunca voy contra el usuario yo no sé las razones que llevan a que el usuario use ubuntu yo lo que voy a hacer es decirle no está bueno lo que lo que estás usando hay mejores posibilidades pero si vos te querés quedar con eso te quedás y no vas a ser mi enemigo por eso y yo no voy a ser el tuyo tampoco hay un grupo de telegram que tiene tropía binaria que ahora hay 62 o 63 participantes en donde están invitados todos los ubunteros los windowseros los maqueros los open suseros lo que quieras el que quiera está ahí se tiene que bancar que yo le pegue fierrazos a apple a microsoft y a canonical si quiere estar ahí pero nunca lo hago con mala leche con mala onda lo hago por sobradas razones y con una defensa de los argumentos atrás esa defensa pues yo la digo todo el tiempo todo el tiempo estoy hablando con la gente de por qué por qué por qué a veces llega más tarde a veces llega más temprano esa charla conmigo pero llega o de repente lo que puede pasar es que otro te diga no el profe como me dicen a mí el profe piensa esto por tal y tal cosa bueno estás invitado te dejo el abajo de todos los vídeos al pie de todos los vídeos están las redes sociales de entropía binaria metete tenemos facebook tenemos linkedin tenemos discord este bueno por supuesto telegram y lo más importante para nosotros es el canal de youtube y otras redes también es un formato comprimido basado en squash fs que es squash fs el ecosistema y el formato que permite que haya distribuciones live de linux que son las distribuciones live un sistema operativo que va metido adentro un pendrive y que te permite usar una computadora así de fácil sin instalar nada en ella sin instalar un sistema y nada vos tenés por ejemplo una computadora con windows 7 infectado y no la querés usar porque no sabés cómo instalar un sistema operativo ahí y no sabés cómo arreglar o desinfectar ese sistema y aparte sabés que si aunque lo desinfectaras tendrías que actualizarlo al sistema operativo tendrías que formatear e instalar windows 11 por ejemplo y capaz que esa máquina no lo acepta el windows 11 entonces ante todo eso la dejás tirada la máquina pero no vos podés meter a ubuntu a open suce a mx linux a manjar o al que quieras o bueno al que quieras no pero muchos sistemas operativos linux permiten ser utilizados desde un pendrive entonces metes el pendrive prendés la máquina le dice a la máquina que arranque desde ahí igual a tenés un sistema operativo para utilizar que deja a todo lo demás durmiendo todas las fotos que tenés en esa máquina el sistema operativo que está ahí roto infectado o lo que fuere queda durmiendo y no se entera de nada entonces vos podés entrar por a través de linux sacar todos los datos que necesitas este esto se hace en informática forense se hace muy seguido este y en informática a nivel osint este open source intelligence no sé qué o sea procedimientos que usa la policía técnica a nivel digital para para las actividades criminales para sacar datos de computadoras de delincuentes por ejemplo los hackers lo utilizan para hackear computadoras también esto esto que te digo bueno linux permite eso también y para que eso sea posible hay un ecosistema llamado squash fs que si bien es mucho más lento y tosco que el que el de un sistema instalado el de un linux instalado correctamente permite eso entonces está bien yo puedo yo no puedo decir hay el sistema live es muy lento que horrible no porque es eso o no es nada windows no se puede usar así mac tampoco el único sistema operativo que te permite hacer eso es linux y es así porque necesita ser así porque ese sistema es el que cubre todas esas necesidades entonces ahí está bien pero qué hace canonical otra vez como la catalina innovando para mal y cuando nadie se lo pide encorsetarte para que lo uses así en un sistema operativo instalado te lleva a usar este tipo de ecosistema de software es lamentable porque todo se abre más lentamente se multiplica la cantidad de archivos innecesarios además entonces es un formato comprimido basado en squash fs que se maneja en tiempo real el cual puede ser probado en la justificada ineficiencia en versiones live pero no en una versión instalable utiliza recursos de más además otro vicio de la escuelita microsoft y con este ya van cuatro porque utiliza recursos más porque al instalar paquetes con todo lo necesario para funcionar de manera independiente junto a otros paquetes con las mismas librerías y dependencias del paquete anterior multiplica esto por cada programa es napizado instalado o sea lo que hablamos recién está hace un ratito vos instalas siete programas que usan la misma dependencia entonces tenés la misma dependencia multiplicada por siete y además al descomprimir en el momento y a demanda cada programa ante su ejecución enlentece el funcionamiento general del sistema está bien bueno después hay un particionado que confunde y no aporta nada sustancial una partición bios group yo en el barrio se le diría que me encaja canonical que me estás encajando bios group que me mete bios group ningún sistema operativo linux que se instale hoy genera esa partición pero sin embargo canonical sí lo mismo que hace microsoft y acá es el quinto vicio de la escuelita microsoft hago las cosas que yo quiero porque yo quiero y chau y no me interesa toda la comunidad linux que es el 99,9% a mí me interesa el 0,01 que soy yo canonical y su líder que ya viajó a la luna con la guita que hizo con canonical ya viajó a la luna el tipo viajó a la luna sabías el líder de canonical bueno ahí tenés este su sueño delirante cumplido gracias a quién a ubuntu a su producto estelar ubuntu y a sus usuarios quieras o no es así yo no yo no le doy soporte a este tipo si vos usas ubuntu indirectamente o directamente se lo estás dando no te hace peor persona que yo no te hace mejor tampoco lo que estoy diciendo es la realidad vos le estás dando soporte si usas ubuntu por eso no habría que usar más ubuntu este richard stalman que es un tipo bastante controvertido pero es un fenómeno a nivel técnico por lo menos tenemos que estar de acuerdo en eso es un gurú es nuestro mayor militante del software libre ya quiso eliminar a ubuntu de la comunidad no eliminar a ubuntu porque cualquiera tiene posibilidad chance y derecho a hacer lo que quiera en materia de software después están los usuarios si vos querés usarlo lo usas y si no no pero quiso como funarlo como dicen acá en Uruguay lo quiso funar de la comunidad no lo consiguió obviamente porque eso era imposible de conseguir lo quiso apartar de la comunidad quiso como diciendo si esto es linux pero mirá que es un linux raro es un bicho feo así que afuera está nene malo caca afuera bueno no lo consiguió pero es un antecedente bueno otra vez lo mismo canonical ahora vamos a llamarle microsoftical a la escuelita porque es una mezcla de microsoft con canonical todo este tipo de aberración de criterio vamos a cambiarle el nombre para repartir responsabilidades al césar lo que es a los césares lo que es de los césares al césar canonical lo que es de él y al césar microsoft lo que es de él también curiosidades hay aplicaciones que se instalan en inglés porque otra vez la respuesta es snap ¿por qué? porque la traducción de un software generalmente se crea en inglés el software la comunidad mayor de programadores es la comunidad angloparlante y si no pertenece a un país que hable inglés por ejemplo un alemán un francés un italiano un tano crean igual en inglés generalmente porque es una idea comunitaria el inglés es el lenguaje más extendido entonces crean aplicaciones en inglés y después cada comunidad las pasa a otros idiomas al vasco al español al lo que quieras vos al polaco lo que se te ocurra al ruso entonces ¿qué pasa? con este método snap que hasta para traducir un programa necesita un archivo metido adentro del snap no se puede traducir todo tampoco entonces vos tenés es una especie de frank que tiene el snap es una aberración tecnológica Ubuntu realmente es mucho peor que antes Ubuntu antes se lo podía criticar por un montón de cosas pero por lo menos era estable rápido o razonablemente estable y rápido hoy es una basura tecnológica Ubuntu y yo lo digo y chau porque a mí me parece que es así no tengo por qué no decirlo lo puedo decir vos en tu canal de youtube podés hacer lo que quieras es más si querés si no tenés a dónde poner tu vídeo y tenés cómo demostrar este tipo de cosas o cómo contrarrestarlos mandame el vídeo mandámelo por telegram mandámelo por facebook por donde vos quieras que yo hago un compilado y lo paso si querés hacerlo bienvenido hay aplicaciones que se instalan en modo snap y otras que lo hacen en forma tradicional con los paquetes .dev o sea es un frankenstein el Ubuntu es un frankenstein realmente escritorio bueno acá agarrate agarrate catalina que viene la curva como dice el dicho que nada tiene que ver la murga rate catalina no inventó nada con eso se apropió de un dicho popular agarrate catalina que se viene la curva unity me gusta decirle uglity uglity es horripilantity sería la traducción ¿por qué? porque suena a unity y porque suena a ugly aglity pero yo prefiero decirle uglity el escritorio es aberrante monstruosidad caracterizada por lo bruto lo tosco contraintuitivo grotesco grosero lerdo maniatador adoctrinante y feo además ni siquiera es un producto bello es todo eso que te dije y eso es lo que ve el usuario cuando se enfrenta con Ubuntu por eso yo no estoy de acuerdo en que diga nada más pregunto para los principios para los novatos primero que nada que no hay novatos ni hay expertos acá acá hay quien sabe más y quien sabe menos nada más quien se maneja mejor y quien se maneja como puede yo no me gusta eso de novato a mí pero entendiéndose que los usuarios que recién llegan a linux tienen que tener las cosas más o menos configuradas para no complicarse la cabeza muchas veces se le termina diciendo usa Ubuntu no está mal está mal es la peor decisión no la mejor es al revés de lo que se piensa en muchos casos porque vos agarrás un producto que te induce al adoctrinamiento te induce al a lo contraintuitivo y cuando querés agarrar otro sistema linux vos te quedás con eso porque es lo que vos sabes usar lo mismo que le pasa al usuario Windows que no cambia generalmente el usuario Windows es un usuario cuadrado que le das eso si vos lo querés sacar de ahí no se le prende fuego roma al tipo se le prende fuego el cerebro le volás el cerebro si le decís usar linux bueno esto es lo mismo cuando vos adoctrinas a alguien para que use un producto en desmedro de otros que son mil veces mejores o miles de veces mejores lo que pasa es eso la persona se queda estancada ahí y cree que eso es linux y que eso está bien ¿no? si es linux pero está mal eso sobre la frase Ubuntu está enfocado al usuario común que no tiene por qué o no necesita saber cómo configurar o cómo funciona el sistema todos necesitamos saber cómo configurar hay que enseñarle a la gente esa cabecita es muy cuadrada si me está mirando alguien que piensa eso hay que decirle que está muy equivocado extremadamente equivocado el software libre se trata de eso de la libertad que tiene el usuario para conocer para experimentar para indagar para meterse dentro de esto vuelvo a repetir esto no es Windows esto no es Mac esto no es cerrado esto es abierto entonces hay que revisar qué se le indica a la gente y cómo se la guía es mejor que no te guíe nadie en el mundo de Linux es mejor que vos agarres un Linux y pruebes no te gustó agarras otro y pruebes cómo hice yo cómo hace mucha gente y cuando descubras el verdadero Linux para vos lo vas a amar está bien y si no invito a mis estudiantes a que me nieguen eso si alguno puede hacerlo yo en mis clases no digo instalar Ubuntu pero también les digo busquen un Linux de los 300 que hay en DistroWatch o de los 150 más que hay en DistroWatch en la lista de espera busquen ahí y yo los ayudo a buscar y les explico por este lado están los sistemas que hacen esto mejor que los demás por este otro lado están estos otros entonces el estudiante ya sabe para dónde arrancar pero arranca para un grupo enorme de sistemas operativos no arranca para Ubuntu yo uso OpenSUSE y uso Arch y uso Black Arch y uso otros Linux también uso Mageia hay un montón que uso pero uso por lo menos dos frecuentemente que son OpenSUSE todo el tiempo y Arch a veces y Black Arch en muy contadas oportunidades yo no le digo eso a los estudiantes le digo ah instalate OpenSUSE que está buenísimo y a mí se me complican las clases porque hay 7 8 sistemas operativos Linux a la vez funcionando en la misma clase y yo me la banco y pausamos la clase para buscar los problemas de Debian porque yo hago algo en OpenSUSE que ya lo tengo digerido de hace mil años y me sale bien de entrada pero cuando el estudiante quiere hacer lo mismo en Debian como no lo conoce a Debian todavía porque recién lo agarró porque hace un mes que lo está usando o un año se le complica y hay que darle tiempo a ese estudiante porque si no es como decirle elegí el que vos quieras pero no mirá ¿sabes qué? dejalo porque no te estás manejando bien con eso vamos a usar OpenSUSE no no los profesores tienen que ser facilitadores en este caso no debemos adoctrinar a la gente la enseñanza tiene que hacernos libres no dependientes por acá voy dejando este video se lo dedico a Marita de todo corazón para que vea que no todos los Linux que brillan son oro y no todos los Linux representan a Ubuntu es más el único Linux que representa esa filosofía es ese nada más o sea que si vos tenés Ubuntu acordate que hay 449 posibilidades más y que es altísimamente posible y probable que Ubuntu no sea para vos te lo voy dejando por acá ahí dejé los escritorios Linux para que los puedas para que los hayas admirado un poco los dejé en su funcionamiento normal para que veas que una cosa es Ubuntu y otra cosa es otra cosa y nada y espero haberte hecho reflexionar sobre esto y que te guste más Linux a partir de ahora porque no todos los caminos llevan a Ubuntu los caminos dentro del software libre llevan a lugares impredecibles y eso es lo que yo te deseo que llegues a tu lugar no a un lugar en común predestinado preestablecido y adoctrinante te mando un abrazo enorme muy feliz año vamos arriba con todo por más que haya sido regular el año 2022 o malo o lo que fuera o bueno o muy bueno que el 2023 te sea mejor para ti para toda comunidad de todo corazón abrazo grande